Muy bien, seguimos con los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos policiales más relevantes del día lunes. Son la personal primera, seccional primera, hurto en interior de vehículo. Desde el interior de un automóvil que permanecía estacionado frente a una finca en calle Leonardo Gómez sin traba de seguridad en sus puertas, hurtaron un pendrive y dinero en efectivo. Avalúan 3.200 pesos uruguayos. La policía trabaja en el hecho denunciado. Seccional segunda, hurto en finca. Hurtaron un televisor, un secador para cabello, dinero en efectivo y otros efectos desde una finca ubicada en calle Astesiano Sierra, en ausencia de sus moradores. Mediante daños a la puerta de acceso, policía científica trabajó en el lugar, avalúan 50.000 pesos uruguayos. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, quienes aún contribuían trabajando en el hecho. Unidad de Investigaciones. Hurto en finca con hombre conducido. Mediante un rápido accionar de la policía, un hombre fue conducido tras hurtar un motor y otras partes de un bote, herramientas y otros efectos. En una finca en calle José G. Artigas, esquina Andrés Aregati, recuperándose los efectos hurtados. El hombre permanece a entendido disposición de la justicia. Incautación de mercadería en infracción audanera. Ayer domingo en la hora de la mañana, la policía incautó 48 pares de calzado tipo championes de procedencia extranjera, que habían sido despachados de una agencia de transporte local para ser enviados a la ciudad de Montevideo. Entera la señora jueza fiscal de turno y fuese intervención de aduana en el lugar por tratarse de mercadería de contrabando. Hurto en comercio. Dos conducidos por la policía. Dos hombres fueron conducidos ayer por efectivos policiales que cumplían servicio de alta dedicación operativa a Pado. Luego de hurtar un comercio ubicado en la avenida Lecueder, uno de ellos oriundo de la ciudad de Paysandú, los dos se encontraban actualmente internados en un centro de rehabilitación en esta ciudad. Otro masculino que lo esperaba en un vehículo fuera de local fue indagado y autorizado a retirarse. Por disposición de la jueza fiscal de turno, dos conducidos ingresaron detenidos y se encuentran a disposición de la justicia. Brigada Departamental de Seguridad Rural, Avigeato, fue perpetrado en la establecimiento rural ubicado en Camino Meneses, en jurisdicción de seccional número décima, en el cual faenaron cinco vinos, avalúan 450 dólares americanos. La policía científica concurrió en el lugar y constató lo denunciado, procediendo a retirar muestras de los cueros para futuro cotejo de ADN, realizando registros filmicos y fotográficos georreferenciado en lugar del hecho, grupo de reserva táctica, daños y hurto en el interior de vehículo. El viernes 13 de agosto, próximo pasado, denunciaron daños ocasionados en un automóvil que se encontraba estacionado frente a una finca en calle Olimar y el hurto de una libreta de propiedad del mismo, avalúan 10.000 pesos uruguayos. La policía científica realizó tratamiento correspondiente a la escena. Zona operacional segunda, seccional sexta de Tomás Gomenzoro, incautación de mercadería en infracción audionera. Continuando con el combate al tráfico de sustancias etoprefacientes, tráfico de armas hacia el vigeato. En el control de rutinas realizaron efectivos policiales de seccional sexta de Tomás Gomenzoro. Fueron incautados 46 pares de calzados deportivos que eran transportados en un automóvil marca Fiat Modelo 1, en el cual viajaban dos hombres de nacionalidad brasileña. Ambos residentes de la ciudad de Cuaraí. Policía científica realizó el reglamento correspondiente. Por disposición de la fiscal de turno, las acciones fueron derivadas a seguir receptoría de aduanas. Los hombres autorizados a retirarse. Al momento no efectúa la mercadería del incacto. Sextional séptima de Bella Unión. Rapiño en comercio. Fue perpetrado en día viernes próximo pasado a un horas de la madrugada en un comercio ubicado en zonas de las láminas, en el cual mediante amenazos hurtaron bebidas y dinero. La policía trabaja en el evento. Hurto. Mediante daños a una ventana de una finca ubicada en calle Melo. En ausencia de sus moradores hurtaron electrodomésticos, mochilas y prendas de vestir. Avalúan 25.000 pesos uruguayos. En ambos casos, las acciones fueron derivadas a la unidad de investigaciones desde la zona personal segunda. Unidad de investigaciones. Hurto en comercio. Un hombre conducido. Mediante denuncia de hurto perpetrado mediante daños a un comercio ubicado en la avenida Artigas. Fue conducido por la policía un presunto artur del hurto, un hombre de 26 años de edad, quien por disposición de la jueza fiscal de turno ingresó detenido y hoy será conducido a fiscalía. Conducido por incumplimiento de medidas. Tras denuncia de incumplimiento de medidas cautelares disposición por la justicia. Un hombre de 35 años de edad se encuentra detenido a disposición de la justicia. Zona personal cuarta. Programa de alta dedicación operativa. Pago. Un hombre conducido por la policía tras cometer hurto mediante daños. Un hombre de 39 años de edad poseedor de múltiples antecedentes judiciales. El que actualmente compra una condena de libertad a prueba. Fue conducido por la mediante policía y se encuentra a disposición de la justicia. Este hombre el sábado 31 de agosto mediante daños a la puerta accesó un escritorio ubicado en la avenida de Cueder. Hurto dos laptops, un monitor y un teléfono celular evaluados en 4.325 dólares. Policía científica realizó reglamento correspondiente. Brigada departamental de tránsito. Siniestro de tránsito con persona lesionada. Se registró la hora 18.15 del viernes 30 de agosto, siendo los protagonistas una motocicleta que circulaba por calle Wilson Ferreira Aldunate al este y un automóvil que lo hacía de calle Manuel Oribe al norte, resultando lesionado el conductor del vidrodado. Trabajó en el lugar la policía científica realizando un ordenamiento correspondiente. Se realizó experimentería a los conductores alojando el resultado cero para ambos. Al conductor del automóvil se le aplicó la bolita de controversión. Artículo 15.3. No respeta el cartel de pare. Traslado y asistido al cambio local, el conductor de la motocicleta se le diagnosticó. Politrasmatismo grave, fractura de fémur derecho, fue intervenido quirúrgicamente. Grupo de reserva táctica artiga, sincautación de mercadería en fracción aduanera. En horas de las 18 horas de ayer viernes, el control vehicular se realizó en el puerto central. Fueron incautados pollos y productos de cerdo, entre otros, que eran transportados hacia la ciudad en una camioneta Chevrolet-Montana, matrícula brasilera, la cual circulaba con dos ciudadanos brasileños mayores de edad por disposición de la jueza fiscal de turno. Las actuaciones fueron derivadas a la receptoría de aduanas que avalúa la mercadería en 50.000 pesos uruguayos. Efectos producto de hurto recuperados. Un hombre conocido. En hora de la noche del sábado, en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, un hombre fue detenido por la policía tras hurtar en una finca ubicada en la avenida Lecuéder, recuperándose de los efectos hurtados que llevaba un hombre y otros que había ocultado para hurtar. La policía científica realizó el reglamento fotográfico de la escena por disposición de la jueza fiscal. Ingresó detenido. Los efectos recuperados fueron entregados a la víctima luego de su reconocimiento. Muy bien, seguimos con más información aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Nos vamos al ámbito político. Mario Ayala, candidato a la diputación por Alianza País, Partido Nacional, se pronunció sobre los trabajos y preparativos de cara a las elecciones de octubre. En su intervención destacó la necesidad de que Artigas ponga la casa en orden, enfatizando la importancia de implementar políticas efectivas que aborden los desafíos actuales de la región y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Consultado por lo que fueron los minutos finales de la conferencia de prensa junto a la fórmula presidencial del Partido Nacional, donde hubo frustración por parte de algunos oyentes presentes que mediante gritos dirigidos al candidato Álvaro Delgado no queremos corruptos debido a que Delgado evitó hablar de futurología por una posible candidatura de Valentina dos Santos en 2025 a la Intendencia Departamental de Artigas. La verdad que muy bien, una repercusión muy favorable, donde hemos de alguna manera recibido en estos últimos días el llamado y el contacto de mucha gente dispuesta a sumarse y apoyar, no solo con el voto, sino con la participación. Estamos armando diferentes equipos en distintas disciplinas con el objetivo de llevar adelante un cambio, una renovación en la política de Artigas, donde estamos convencidos que hay otra manera de hacer las cosas. Artigas necesita que se ponga la casa en orden y que se planteen soluciones concretas del problema de la gente. ¿Cómo has visto lo que es la fórmula Mateo, María Noé? ¿Cómo se trabajó justamente para poder formar este equipo, sabiendo que hay tres agrupaciones aquí? La verdad que fue natural, digamos, la conformación de esto de acuerdo al resultado de la interna. Artigas es un equipo bastante multidisciplinario y vamos a tener un fuerte compromiso con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo. Son los pilares básicos de nuestra campaña. Vamos a llevar adelante una campaña en base a propuestas y a compromiso con el departamento de Artigas. Y vamos a mostrar un equipo realmente de primer nivel que va a demostrar la renovación que Artigas necesita en la política y que genere un gobierno que realmente se haga cargo de la situación, que tenga esa respuesta a esos problemas, que diga lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y quiénes lo van a hacer. Entonces, estamos trabajando fuertemente hace ya dos semanas en la conformación de esos equipos, en la definición de los temas primordiales para nosotros. Y bueno, seguramente en estos próximos días vamos a tener la presentación del equipo y la propuesta. Mario, días atrás tuvo la visita de la fórmula presidencial aquí en Artigas. En lo último de lo que sería la conferencia de prensa hubo una cierta inconformidad por parte de la gente, por los dichos de Álvaro Delgado sobre cuando se lo mencionó a Valentino Dos Santos sobre una posible candidatura el próximo año. ¿Nos podés contar cuál es tu opinión respecto a esto y, bueno, por qué esa inconformidad que ha repercutido tanto acá en la población de Artigas? Mi opinión concreta es que una persona o un gobernante que comite delitos en la función pública no puede volver a la política. Esa es mi opinión personal. Yo creo que los blancos somos bastante pasionales y estos temas para nosotros son determinantes, los temas de la transparencia y la honestidad o el abuso del poder. Álvaro Delgado hizo una exposición fantástica del programa de gobierno con anuncios de cuestiones para Artigas que son muy importantes para el departamento y para el norte del país. El compromiso de concretar la victimización de la ruta 4 a Montevideo es un anuncio que realmente pasó inadvertido y es muy importante. Así como ese anuncio hay otros tantos. Nosotros tenemos varias cuestiones, de compromiso del partido y esperemos que la coalición también con el departamento de Artigas que se van a llevar adelante y yo creo que son las cosas que le importan a la gente. Todo el resto, reitero, yo creo que puede ser comprensible la inquietud o la duda que haya de parte de algunos compañeros, inclusive muchos de ellos integran mi sector o nuestra agrupación, pero no es lo importante. Acá lo importante, reitero, es que en octubre el partido nacional y todos los partidos de la coalición debemos perfilarnos para ganar en noviembre un malotage que va a ser muy duro y que pone en juego cosas muy importantes porque es el futuro del país. Es el modelo de país que queremos nosotros para adelante. Seguimos con más información. Mario Ayala, en su calidad de presidente de la CARU, anunció que los trabajos avanzan con normalidad en la negociación de la financiación para el puente Monte Caseros que conectará allí Bella Unión-Monte Caseros. Este proyecto es fundamental para mejorar la infraestructura y facilitar el intercambio entre ambas localidades. Destacó el compromiso de la CARU en impulsar el desarrollo regional. Estamos trabajando en el tema de la navegabilidad, la profundización del canal de navegación a frayventos a 34 pies, la apertura del paso San Francisco para llegar con navegación de Barcazas a Salto y a Concordia. Seguimos con el tema del financiamiento del puente, con enormes dificultades para poder coincidir lo que son las posiciones de Uruguay y de Argentina y llevando adelante todas las campañas ambientales que la CARU lleva adelante en toda la extensión del río. ¿A qué se deben esas dificultades que usted menciona? Hay más de una opción, hay más de una posibilidad y bueno, a veces lo que es bueno para un país, otro país piensa que es mejor de otra manera y hay una cuestión de ponerse de acuerdo también en prioridades que los propios países puedan tener. Nosotros llevamos adelante una gestión en CARU que generó un ahorro de 30 millones de dólares que era con el objetivo de ayudar a financiar esta obra del puente que cuesta 103 millones de dólares. Estamos hablando de un 30% de la obra que la CARU en la gestión nuestra ahorró para poder disponer de eso. Pero aparte nos comprometemos como CARU también a hacer aportes anuales hacia adelante para poder ayudar a financiar esta obra y ayudar o sumar a lo que son la recaudación por peaje que va a generar el propio puente y facilitar el financiamiento. Hace un tiempo atrás, Mario, mantuvieron una reunión en Bella Unión con muchos vecinos de la zona que se verán afectados por la construcción del puente. ¿Qué inquietudes presentaron ellos allí? Eso fue una audiencia pública que está enmarcada dentro de lo que son los requerimientos para tener todos los estudios complementarios prontos para poder hacer el llamado a licitación y ahí hubieron sobre todo consultas de dónde iba, cuál era el detrazo, cuál era el impacto que iba a tener en las diferentes cabeceras. Lo que podía venir como consecuencia del puente, lo podía generar como consecuencia del puente, esa integración mucho más intensa en lo que tiene que ver a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, a la propia logística que se puede desarrollar y oportunidades que se puedan generar ahí. Fue muy interesante esa audiencia pública, tanto en Monte Jacero como en Merriñón. Muchas oportunidades se pueden generar para los vecinos ahí, para lo que va a ser el movimiento que va a haber antes, la construcción, lo que es la venta allí de diferentes almacenes, etc. Una cosa es la construcción, la obra, esos tres años, dos años y medio que lleva la construcción y otra cosa es lo que deja después el puente, una vez que esté instalado, que esté funcionando, genera una cantidad de nuevas actividades que hay que tratar de aprovecharlas y que también nosotros llevamos adelante estudios para ver de qué manera se prepara mejor Bello Unión para poder aprovechar esas oportunidades, que es lo necesario para poder impulsar, motivar e incentivar esas actividades. Seguimos informando a continuación. Macarena Gómez de Artigas brilla en el top 3 de Miss Universo Uruguay. Miss Universo Uruguay representa a Artigas. Pausa, volvemos en instantes.